hola muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos nueva sección donde vosotros sois los verdaderos protagonistas me podéis escribir y contactar ya que estamos apatrinando 29 niños del semillero guatemala con sus útiles que ya se los entregamos hoy no faltan zapatos uniforme y su mochila así que cualquier duda podéis contactarme a mi whatsapp ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y siempre dejemos esa huella positiva en nuestros seres queridos y por donde pasemos y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños con constancia perseverancia y disciplina y puliendo ese don y ese talento que dios nos ha regalado y ahora sí nos vamos ya al lío de lío son ya inscribió en la escuela a sus niñas aquí te lo cuento como les he dicho el día de ayer son ya iban a inscribir a sus niñas a la escuela pero resulta que fue una escuela que estaba cerca por allí le dijeron que ya no había cupo y que hoy a las ocho y media de la mañana tenía que ir y presentarse y inscribir a la niña en otra escuela cercana y entonces las niñas ya están inscritas primero dios en mayo cuando se las den las niñas ya tienen un cupo en la escuela inmediatamente ingresarían a estudiar cómo se ha hecho esto esto posible pues yo he visto la misericordia y el amor de dios porque porque resulta que una persona llegó el día de ayer una persona que es maestra llegó a la casa de sonia y con ayuda de ayudar con ayuda de echar una mano y pues se contactó conmigo estuvimos hablando ya le comenté yo esto miren necesito que son inscriban las niñas para presentarla también como prueba y para que las niñas también tengan garantizada que van a estudiar en mayo que se las den a sonia primero dios y entonces ella me dijo yo soy maestra trabajan con alfa lo que pasa que yo vivo muy lejos de aquí pero no tengo ningún problema en venir cuando usted estime y cuando sonia necesite de mi ayuda me dijo ella entonces yo le dije yo le dije yo le dije me parece muy bien y se lo agradezco y ella me dijo si me gusta el trabajo que usted está realizando en ella como la está apoyando etcétera etcétera y yo le dije muchas gracias dios sabe por qué la mandó y la ha puesto en el camino de sonia en mi camino y en mi canal le he dicho entonces ella me dijo como yo soy maestra le voy a revisar a sonia y vamos y vamos a ir a inscribir a las niñas ahorita me dice porque el plazo para matricular inscribir a los niños aquí en guatemala en las escuelas es hasta el viernes 3 de marzo o sea hasta el día de mañana porque hoy es jueves 2 de marzo aunque aquí en españa ya son las 16 y 35 es la hora que estoy grabando este vídeo cuando lo suba ya será un poquito más tarde y entonces eso me dijo ella yo le dije se lo voy a agradecer me dice si no se preocupe vamos a ir a sacar copias de las partidas de nacimiento y todo eso y yo la acompañó a ella a la escuela los matriculamos y ya está y no se preocupe pero ayer les dijeron que ya no tenían cupo pues ella hoy me ha hecho nuevamente el favor y ha ido personalmente y todo eso entonces a mí me alegra mucho entonces ya las niñas ya las ha matriculado y a las niñas ya gracias a dios están inscritas y primero dios en mayo que se las den entonces la niña ya tienen ahí su cupo para que pueda estudiar por eso les digo que dios siempre manda ángeles también porque recuerden que yo desde aquí si me movilizo si hago cosas pero también recuerden que sonia es como una niña y que hay que estarle metiendo presión hay que estarle insistiendo en muchas cosas con sonia hay que tener paciencia y por eso dios sabe porque me mandó este ángel porque era una de las diligencias que estaba pendiente que yo le decía sonia hay que inscribir a tus niños porque eso se puede presentar como prueba y porque también cuando te las den yo quiero que tus niñas estudien una como tiene cinco años para ir a parvular y la otra como tiene siete iría ya a primer grado como se le dice entonces a mí me alegra que dios siempre habrá caminos que dios siempre muestra allí sus que todos los proyectos que uno hace van contemplados y dios siempre obra y dios siempre se manifiesta por eso les digo que dios es grande y que muchas veces nos quedamos sorprendidos de cómo dios pone los medios y cómo dios muchas veces utiliza a las personas así que yo de mi parte estoy muy contento estoy muy feliz y sobre todo agradezco a esta persona que me va a echar una mano esta persona que va a estar ahí también ayudando a sonia en los ejercicios que le dejen dice todo eso como sonia recuerden que va a aprender ya a leer y escribir entonces a mí me ha venido muy bien esta persona ya que es maestra trabaja en la enseñanza y en la educación y entonces todo esto suma y no resta así que para mí esto es un alivio y es mucha alegría contar con ella y yo sobre todo le agradezco aquí públicamente también por ese apoyo y esa mano que me va a echar y porque le va a dar ese apoyo también a sonia porque sabemos que todo apoyo suma muchas veces no tiene que ser monetario también el dar seguimiento y todo eso contribuye yo sé que hay personas que me dicen no es que yo no puedo ayudar económicamente yo les digo pues eleven una oración y todo eso y entonces yo les digo entonces no pasa nada y uno va tirando y va siguiendo adelante no os preocupéis si no podéis ayudar económicamente que hay muchas formas de ayudar hay muchas formas de demostrar el apoyo y de estar con esa persona así que muchas gracias cuídense mucho y dios los bendiga grandemente